Carrozas repletas de productos cosechados por campesinos de la región, comestibles, música en vivo y muchas cosas más se pueden disfrutar durante la celebración de San Isidro Labrador en la parroquia San Juan Eudes de Jaipera. Primero nuestros abuelos, nuestros padres siempre nos enseñaban esto y manteníamos en las fiestas de corpos, esto aquí era una hermosura, se ha mermado un poquito, pero yo quisiera invitar a la gente de corazón que nos vinculemos a estos eventos que son tan agradables y tan buenos para toda esta comunidad. La comunidad se vincula activamente en esta celebración, los barrios, las veredas y los centros educativos que hacen parte de la parroquia, entre ellos la institución educativa Jaipera y los centros educativos rurales La Venta y La Caldacia con sus respectivas carrozas, rifas y comestibles. Nosotros como institución educativa hace años venimos contribuyendo a este proceso que nos parece lo más de bonito y empezamos desde el día miércoles con la recolección de todos los productos, además en la Eucaristía siempre hacemos una recolecta para traer y aportar acá al ser. La costumbre es donar productos que ofrece la tierra para ser comercializados ese día y así cumplir con la ofrenda a este santo que toda su vida fue un obrero del campo y que según dice la historia, lo que donen será recibido en bendiciones. Me dieron el almuerzo y ya fui a misa y ya, y este año lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.